¡Oh Dios del alto cielo, tan puro y penetrante! ¡Alumbra el camino a aquellas almas que andan errantes! ¡Alumbra el camino a aquellas almas que andan errantes! ¡Tú eres el camino que conduce al cielo! ¡A todo aquel que cree que tú eres el Cristo! ¡Ayuda que las almas puedan arrepentirse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Salva a este mundo bien y a las almas perdidas! ¡Que andan sin esperanza, sin Dios y sin abrigo! ¡Que andan sin esperanza, sin Dios y sin abrigo! ¡Tú eres el camino que conduce al cielo! ¡A todo aquel que cree que tú eres el Cristo! ¡Ayuda que las almas puedan arrepentirse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Salva a este mundo bien y a las almas perdidas! ¡Que andan sin esperanza, sin Dios y sin abrigo! ¡Que andan sin esperanza, sin Dios y sin abrigo! ¡Tú eres el camino que conduce al cielo! ¡A todo aquel que cree que tú eres el Cristo! ¡Ayuda que las almas puedan arrepentirse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡A todo aquel que le ahogarme! ¡Tú eres el camino que le ahogarme! ¡Y así cuando tú vengas, contigo puedan irse! ¡Y así cuando tú vengas, contigo en el camino que cambie!